Y vamos poquito a poco avanzando por esos túneles de la madriguera para ir encontrando Torrecodo, donde hayas encontrado algo interesante. Es que me está rompiendo la concentración, está Jorge bailando como si fuera una mayoreta ahí detrás con la musiquita esta. Es que es imposible, estás ahí como si fueras bovito. Me ha dejado loco, hay que vestirle de conejo o algo. Sería buenísimo, apareció en este lar. Jolín, pues me lo hubieras dicho antes porque claro, en este especial décimo episodio he pensado que en vez de traer las típicas experiencias o anécdotas que traigo normalmente pequeñitas, quería hacer un especial temático. Y como de lo que más he hablado y lo que yo creo que ahora también va a dar mucho que hablar por Horizon es el tema de las redes virtuales sociales, pues voy a hacer un especial de un poquito de noticias y de cosillas que han pasado, pues sobre todo como un repaso breve de estas redes sociales virtuales, que nos podemos encontrar estas plataformas virtuales sociales en VR. Pues vamos, cuando quieras. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar por aquellas que igual son un poco más nuevas, extravagantes o que tienen así un poco de noticia, por si acaso muchos de ellas ya habréis oído hablar de Alte Space VR, de VRChat, de Rec Room, así que he dicho, vamos a empezar por una desconocida para que quien ya conozca un poco este tema diga, a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues os quería hablar de Sensorium, que ha sido noticia porque el DJ y productor David Guetta se une a esta plataforma de realidad virtual social orientada al mundo, digamos, de la música electrónica, de la noche y demás. Y obviamente, pues es una noticia importante porque es un personaje muy conocido, ha ganado un Emmy, bueno, o sea, DJ y David Guetta, esa relación la haces muy fácil y es una persona, pues eso, que puede llevar la realidad virtual a que se conozca en otros lugares. O sea, es métete en un after hour con David Guetta durante horas y horas, ¿no? Pues es lo que decían un poco, como que los fans van a tener la opción de acercarse a él de una forma muy diferente y veremos, porque es que esta plataforma, Sensorium, está respaldada por un multimillonario ruso que se llama Mikhail Propokov, no sé qué tal lo he pronunciado, pero bueno, Mikhail Propokov, y el servicio de streaming de música de Jay-Z, Tidal o Tidal. Entonces, ya ha dicho David Guetta que es, si mi Mikhail es como el desktop de Oscar. Hombre, ahí sí que de verdad, el karma, a esto le llamo karma. Bueno, que si alguien sabe ruso que me diga, por favor, cómo se pronuncia. Pero bueno, al final, esta plataforma está especializada en el mundo de la música electrónica, las discotecas y el mundo del ocio nocturno, ¿vale? Está programada para la primera mitad del 2021 y entre, digamos, los colaboradores o creadores que hay de todo esto hay un par de personas que son, digamos, los creadores, digamos, de los centros de vida nocturna de Ushu Haile Ibiza y Haile Ibiza. O sea, que realmente están muy centrados en el mundo de la noche, discotecas y ocio. Así que me parece curioso ya que haya como esta tematización de una plataforma de realidad virtual social. Y sobre todo, pues, que tienen ya un sistema de avatares y de objetos muy interesante. En la imagen que os vamos a poner a continuación vais a poder ver el estilo visual que tienen estos, que son súper diferentes, son, lo siento, hay que decirlo, son mucho más sexualizados de lo que hemos visto en otro tipo de avatares. Todos tienen como brillos y labios y pechos. Bueno, en Sansa la cosa también tira por ahí. Pero no a este nivel. No a este nivel. No a este nivel. Y ya tienen incluso tiendas, ¿sabes? Para comprarlo a través de tecnología blockchain y tal. Así que, bueno, le seguiremos la pista porque es bastante raro. Entonces, bueno, ya entrando un poco más en detalle en el análisis de estas plataformas sociales, quiero que veamos rápidamente orígenes, cuál es su estado actual y puntos fuertes, que seguramente tú también, como has probado muchas de ellas, puedas compartir esto conmigo. Y también quiero aprovechar para que los rovienos que os apetezca, que nos escribáis en comentarios cuáles son vuestras favoritas, si habéis usado alguna y si os gusta más una u otra, pues por qué, ¿no? Porque qué es lo mejor y lo peor. Porque lo peor, ya sé que muchos van a decir que los niños. Así que, bueno, a ver cuántos lo dicen. Los niños ratas que andan corriendo por ahí. Sí, sí, sí. Yo también me los he encontrado. Pero que no pueden utilizar visor. Pero mira, un sitio donde me los he encontrado un poquito menos es en Alte Space VR. Sí, es verdad que es más seriosa, ¿verdad? Es más seria, ¿verdad? Efectivamente. Esta plataforma que fue fundada en el año 2013, yo os voy a poner ahora un vídeo que es antiguo, ¿vale? Es de los avatares antiguos, pero vamos, que al final los han actualizado hace poco y son mucho más chulos. A ver, los he metido ahora. Y la verdad es que yo creo que esta plataforma que permite ese tipo de eventos, de quedadas y de minijuegos, ha hecho cosas de la talla del Burning Man o la presentación de las HP Reverb, episodios del grupo de Educators Inviar. O sea, a mí lo que me gusta de Alte Space VR es que hay muchos eventos específicos de la industria de VR. Yo he estado en una charla con los creadores de los juegos estos de Darth Vader, de VR y demás. Los Educators Inviar, o sea, lo que es la industria de VR se puede reunir muchas veces en este tipo de plataforma que funciona... Uy, ese es el laberinto. Esto me retrotrae a cuando nos comprábamos la primera Riff que salió. Ya podías ir a primeras, Vy, podías estar dando vueltas por ahí, por el laboral... No había mucho más que hacer, ¿verdad? No había que hacer. En el laberinto te encontrabas con gente y yo recuerdo discutir sobre, hace cuatro años, sobre Trump. Es que si va a salir o no en un grupo de español-inglés. Bueno, el mundo interno de la realidad virtual social. Bueno, sabes que esta red estuvo a punto de cerrar. Sí, sí, claro. Más o menos sobre julio-agosto de 2017 se enfrentó al cierre completo, pero Microsoft fue quien decidió salvarlo y ahora es un poco... Pues decidieron mantener la comunidad tal cual está, pero ya está bajo ese regazo, bajo el respaldo de Microsoft. Entonces, yo creo que ahora mismo esta red social está más orientada al mundo de los eventos y que tiene como esa temática un poquito más seria. Incluso, pues lo que has dicho tú, para temas de intercambios de idiomas, yo estoy recibiendo clases de inglés en Alte Space VR. Ah, sí. Ah, pero yo me tengo que apuntar. O sea, hay grupales, pero yo he cogido al profesor para que particularmente pueda practicar con él y tal y la verdad es que está muy bien. Y de hecho, bueno, el pasado domingo fui con una compañera de la oficina que nunca había probado realidad virtual social. Y como le gustaba el mundo de la moda, pues vi que había como una especie de evento, post-fiesta, lo que fuera, de la Circular Fashion Summit, que os hablé de ella en otra madriguera, y que os dije que había entradas que venían con las Oculus Quest. Pues se habían agotado las entradas. ¿Cómo me alegra escuchar eso? Creo que puede que fuera por temas de stock, pero bueno, vamos a pensar que fue porque se vendieron muy bien. El caso es que fui con esta compañera, con Diana, a la fiesta, y era básicamente una recreación de un palacio de París, así como con esa estética. O sea, creo que ha mejorado mucho con respecto a la personalización y el tipo de cosas que se pueden hacer, pero también os digo, esta ha sido la primera y yo creo que la última fiesta virtual en la que esté, porque eso de escuchar música de tachunda y de DJs y de tal, así, a plena luz del día, aparente, con gente random que apenas se mueve y tal, pues es de las cosas más extrañas que he hecho en mi vida. Y a la pobre que la traje de nuevas también le fue un poco raro. Bueno, hay un elefante que estoy viendo, eso es como haberse tomado el ácido ya antes. No, esto era porque el Circular Fashion Summit va también un poco del tema de ecología, de proteger a los animales, de que la moda sea ecológica. Entonces, tenían eso, el elefante, una jirafa y un cocodrilo. Y bueno, fue desde luego curioso. Eso es un ácido bueno, sí. Pero bueno, yo creo que tiene buenas herramientas para gestión de eventos, para mí eso es lo principal de Alte Space VR. La actualización de los avatares, la verdad es que son bastante bonitos. Y bueno, ya ahora estaban con temas de traducción simultánea, o sea, del tipo que tú vayas hablando y se vaya escribiendo en un panel lo que vas diciendo para ayudar a la gente a entender y tal, pero lo que pasa es que todavía funcionaba un poquito regular, pero ya estaban ocho idiomas, entre ellos español, y lo están probando. O sea, que yo creo que mola. ¿Dónde vamos a llegar? Pues mira, ahora quería pasar a una de las plataformas que a lo mejor tú conoces bien, ¿no, Óscar? Sansar. Hombre, Sansar. Sansar. Yo le tengo muchísimo cariño, pero por lo que significa. Porque Linden, que son los que hicieron el Second Life, dieron el salto al OVR, luego la han tenido que vender porque es verdad que no terminaba de funcionar. Pero a mí siempre me ha parecido de las más especiales, maravillosas. Más ambiciosas, ¿no? Como que parecía que iban a llegar muy lejos. Esta sí que yo pensaba que iba a pinchar, o sea, que no iba a pinchar y que iba a ser la buena, pero bueno. Sí, bueno, de hecho, no sé si tenemos el vídeo de cuando estuviste con Alejandro y tal, que estuvisteis. ¿Esto era el garaje de Ready Player One? Ese era yo, el que lleva el traje de astronauta, y el que lleva las alas era el director que estaba allí haciendo el tema de... El propio director de Sansar. Bueno, el propio jefe técnico de todo esto que vino a echarnos una charla. Y todo lo que está ahí eran robianos y son robianos que estuvieron toda la noche. Seguro que alguno dice, ¡eh, estoy yo dentro del vídeo! Siempre lo diré. Yo recuerdo este directo como uno de los recuerdos más especiales de mi vida. De mi vida. O sea, yo cierro los ojos y parece que estoy allí con todo el mundo. Tuve experiencias surrealistas durante toda la noche y terminamos en una discoteca bailando con una argentina que nos llevó por ahí a enseñarnos lo más chulo que había en Sansar. Recuerdo hablar con una Game Boy. O sea, había una Game Boy al lado que yo la miraba de vez en cuando y decía esto es un cacharro que han puesto ahí, es un asset, ¿no? Y no, y era una persona. Y era una persona que en un momento dado se me puso a hablar y salió corriendo. O sea, tengo experiencias de esas de, pues esto si antes era un ácido, esto que me metió algo en vena porque... Y lo recuerdo como tal. Pues fíjate. Cosa que es maravilloso. Fíjate que Sansar de eso lo compró Wookie Project Corporation y yo pensaba que ya habían dejado el tema de la UR en los eventos un poco atrás, pero un poco en relación al Circular Fashion Summit me enteré de que había habido otro desfile de moda en esta plataforma. En este caso se trataba de, con la marca de moda Cyberdog y la marca deportiva italiana Capa, que realizaba un evento de pasarela dentro de Sansar por la semana de la moda de Londres el 20 de septiembre. Entonces tenían ese evento real, como estáis viendo, súper psicodélico, raro, cibernético, raro. Y luego también tenían como su edición virtual en este mundo. Les va toda esa estética rave, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la estética un poco... Que ya, yo siempre he pensado que estaba un poco pasada de moda, que era muy de los principios de los 2000, poco, ¿no? Pero esta gente le sigue dando. Tú entras en Sansar y hay un montón. Todas las tonterías estas de ponerse las alitas, de... ¿Sabes? Que al final... Eso te iba a decir, Diego, uno de los puntos fuertes de esta plataforma es la customización... Personalización de ítems. Ya te lo recordaré de otro programa, igual que me recordáis a mi Descop. Pues sí, sí, ahí... Vale, pasamos a la siguiente, porque no os reís más de mí. Eso es, venga. Vale, Rec Room. En Rec Room también ha habido muchas quedadas de rovianos. Yo creo que... Yo ahí me saco las tripas, las tiro y me las... Es un sitio que es muy bueno. Y muy malo a la vez. Y muy malo a la vez. Yo no hay un día que entre que sea como entre en una guardería y te pasan corriendo, ¿sabes? Un montón de niños. De niños que se están pegando unos con otros. Bueno, es lo que tiene tener una plataforma gratuita y que sea disponible para tantas plataformas, incluso para las PlayStation VR. Esta plataforma salió a la luz en 2016. Y bueno, uno de sus creadores, de sus fundadores, se había trabajado anteriormente en el equipo de HoloLens de Microsoft. Entonces, bueno, yo creo que esta plataforma ahora mismo tiene mucho éxito precisamente por eso. Porque está en todas las plataformas, porque tiene muchas opciones de customización. Muy bien. Y tiene una comunidad muy viva porque la mantienen viva. Ponen a hacerse retos, concursos, actualizan. Por ejemplo, durante la pandemia decidieron... Se dieron cuenta que esto iba para largo y decidieron actualizarla con cosas para los propios empresarios o para gente que trabaja. Entonces, le metieron cosas para hacer reuniones un poco más serias y demás. O sea, que están muy a la orden del día. Algún día haremos un puerto cero metidos en cualquiera de ellas. O en varias. Nos vamos pasando de una a otra a ver quién aguanta hasta el final como una copa de rondas. Si les apetece conocernos virtualmente y luego nos echamos unas risas. Bueno, ha tenido un crecimiento muy grande. O sea, ya ellos han sido los pocos que no han tenido que despedir a nadie, que ahora están con ofertas de trabajo y creciendo. Y bueno, yo creo que les va a ir muy bien. Me parece increíble que para lo simple, porque son como muy low-poly, muy como Minecraft, y aún así pues les va... A mí me parece demasiado simple. Pero sí, pero funciona, ¿no? A veces lo simple funciona. Y bueno, hablando de simple, yo creo que vamos a pasar al siguiente, que es Moxila Hubs. Que si algo tiene por característico es que es fácil entrar a él. De hecho, lo pudimos probar en un programa en directo. Eramos noventa y pico. Tirasteis el servidor. Tiramos el servidor como suele ser habitual. Igual que en Sansar. En Sansar entraba gente diciendo, es que estamos viendo una actividad inusual. Y estáis aquí 55 tíos. Y se metieron a ver qué hacíamos. Nosotros, claro, real o virtual, por donde pasa, pues... Dejago ya. Dejago ya, para bien o para mal. Pero bien, sí, sí, nos divertimos muchísimo. Bueno, pues... Yo creo que esto es lo más característico de Moxila Hubs, que es un experimento social de Moxila. Que, bueno, que puedes acceder a través del navegador con cualquier tipo de casco, incluso sin casco. Puedes compartir el acceso fácilmente a través de un link. Y bueno, yo creo que precisamente todavía le quedan algunas cositas que pulir, como el tema de eso de que mucha gente se pueda meter dentro. Pero tiene otra serie de características para meter objetos y, a la hora, digamos, de la interacción social, que la hacen, pues, una plataforma, por lo menos, a testar, ¿no? Y que es interesante. Y yo creo que vamos ya terminando con VRChat. Que ya sabéis que es de las más antiguas, del 2014. Y tú te ríes porque has vivido cosas inauditas. VRChat es una pedrada. ¿Por qué? Tú entras ahí y te olvidaré quién eres y déjate llevar. Mira lo que está pasando ahí. Es una locura. Sí, bueno, ese en concreto fue un momento... Yo salgo traumatizado, a ejemplo. Fíjate, VRChat es famoso por eso, por abusos, por gente petarda, por trolls, pero también tiene momentos bonitos. O sea, fíjate que aquí este pobre estaba sufriendo un ataque de epilepsia y todo el mundo estaba pendiente de él y, aunque no estuvieran compartiendo el mismo espacio físico, le dijeron, quitaros, apartaros, dejadle espacio. Y estaban luego pendientes de qué le había pasado y demás. Y, de hecho, otra de los que he descubierto es que hay un canal donde un chaval, un youtuber, hace entrevistas a gente que le cuenta cosas a través de VRChat con sus avatares súper personales, como muertes de familiares o que han tenido que huir de un país o cosas de estas. Y es súper interesante que puedan ocurrir esas cosas en VRChat. Se llama Saimor, este youtuber. Esa es la parte interesante de esto. Exactamente. Pero es que hasta que llegas a la parte interesante te vas a perder en 100 millones de mundos con cosas, personajes cada vez más raros. Pero este es uno de los pocos que te permite ese tracking completo de cuerpo, que tiene esa libertad y esa locura que le caracteriza y, sobre todo, los avatares. Yo creo que si triunfa mucho es por poder personalizar los avatares como quieras y ser un T-Rex, un Pokémon, un Sony gordo o un lo que quieras. Para mí esto es lo más parecido a lo que yo pensaba de la realidad virtual, que es entrar en un sitio completamente absurdo, ridículo, no tiene ninguna ley parecida más que la gravedad a veces, y ni siquiera gravedad. Hay mundos de estos que se han disparado. Es lo más parecido a una realidad virtual sin filtros, que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Os diría de hacer un puerto cero ahí dentro, pero seguramente iba a salir tan extraño todo. Haremos una especial Navidad quedada a Robiana y nos iremos a varias plataformas. Eso mandamos a Jorge, le mandamos como emisario, va allí, que se tire un mes y luego salga. Y nos cuente lo que ha pasado, pues a lo mejor puede salir con mujer, hijos, virtuales... No creeréis las cosas que he visto. Bueno, yo creo que ya terminamos ahora sí con Facebook Horizon, porque aún tiene mucho que demostrar, pero pudimos hacer un pequeño tour. Y que ver, sí. Efectivamente, pudimos nosotros ver un pequeño tour con Daniel desde Los Ángeles y yo creo que tiene herramientas muy interesantes para crear mundos, si bien aún parece bastante limitado, ¿no? O sea, todavía tenemos que hacer nuestro test. Muchos están diciendo que es como la mezcla perfecta entre VRChat y Rec Room, pero tendremos que probarlo. Tendremos que probarlo nosotros mismos para tener esta opinión un poquito más extensa y esperamos que salga de la beta por invitación el próximo 13 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de las Quest 2. Pues vete tú a saber, pero ojalá, porque ya llevamos tanto tiempo hablando de él que parece un rumor o un bulo o un fake. Habrá que probarlo. Bueno, pues con esto terminamos este especial décimo episodio de La Madriguera de Realidad Virtual Social. Pues muchísimas gracias por hacer la recopilación y, Robiano, nos vemos en cada uno de estos mundos cuando gustéis. Nos ponéis un mensaje y haremos el esfuerzo de meternos y, bueno, darnos una vuelta por las estepas virtuales. Efectivamente, avisadnos.